Bueno, primero me presento, soy Tomás Fernández Villazala, de la Oficina Nacional de Lucha contra el Hidro de Odio del Ministerio de Interior, en Secretaría de Estado de Seguridad. Primero, agradecer a Unigepol y demás organizadores el haber contado con nosotros, con la Oficina Nacional, para moderar esta mesa. Vamos a tocar uno de los temas, yo creo que casi todos son temas, lógicamente, muy interesantes, pero este, desde el punto de vista policial, lógicamente, doblemente, la infradenuncia. Lleva el título, como han podido comprobar, de cómo construir una mayor confianza y mejor comunicación entre los cuerpos policiales y las víctimas para el registro de incidentes. Todos sabemos, más o menos, que ya desde organismos como la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, AFRA, ha indicado en varias ocasiones esta problemática, que existen altos porcentajes de delitos de odio que no son conocidos por la policía. Entonces, eso crea, lógicamente, una dificultad añadida al no conocer determinados datos en esa lucha y, como no, crea también una indefensión a las propias víctimas. Los motivos más comunes, si echamos un vistazo a la literatura que marca este organismo, entre ellos es que la víctima piensa que denunciar no le van a creer o que el miedo a arreglar también su propia identidad o la desconfianza propiamente en las instituciones, que es una de las cuestiones que se van a tratar en gran medida también en esta mesa. Por ello, desde las fuerzas y grupos de seguridad, independientemente, lógicamente, del ámbito local, autonómico o estatal, se lleva trabajando, junto con el tercer sector, en una de estas cuestiones que han comentado en la mesa inaugural, uno de estos valores, en la confianza, en la confianza en la policía, es una lucha constante que tiene que ver mucho con la sensibilización, con la formación y en la cual tanto los compañeros como nosotros desde la oficina estamos trabajando arduamente. Por ello, como comento, desde la Oficina Nacional de Lucha contra elitos de Odio, también esta cuestión es muy importante, no solo ya en el conocimiento del protocolo de actuación de las fuerzas y grupos de seguridad en delitos de odio, que está colgado en nuestra web, sino después también desde enero que se ha publicado lo que es el plan de acción de lucha contra elitos de odio, en el cual una de las cuestiones, por resumir, digamos, de las líneas y medidas, son la búsqueda, digamos, de esta confianza para conseguir, digamos, que se denuncie más, que se conozcan todos estos datos para poder, digamos, tomar decisiones. En este plan, pues, se tiene muy en cuenta la prevención, la concienciación, la sensibilización, información, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, sin más dilación, lógicamente, voy a ir presentando, pero prefiero ir presentando, digamos, uno a uno cada ponente al objeto de que se vaya conociendo, digamos, también un mini, digamos, currículum para intentar que no se alargue demasiado. En un primer lugar, pues, tenemos aquí a mi izquierda a Sara Cortés Fernández, de la Fundación Secretariado Gitano de Murcia. Es técnica de igualdad en esta fundación, en la ciudad de Murcia, por lo tanto, así como del servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial y étnica en la misma ciudad. Es graduada en trabajo social y especializada en la intervención en la comunidad gitana. Y, sin más dilación, pues, Sara, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Me he pasado esto? El mandito ese para el paso. Creo que es este. No lo he visto. No te preocupes. Bueno, buenos días. Como ya me ha presentado don Mán, me llamo Sara Cortés y vengo de la Fundación Secretaria de Ojitano de Murcia. Es para mí un placer estar esta mañana compartiendo este espacio con todos vosotros y con todas vosotras. Y, a través de mi aportación en este panel, lo que pretendo un poco es aproximaros, para que podáis conocer más de cerca, uno de los programas que tenemos actualmente dentro de la Fundación Secretaria de Ojitano y que nos está permitiendo centrar nuestros esfuerzos en combatir los niveles de infradenuncia que caracterizan las prácticas discriminatorias que aún hoy seguimos sufriendo las personas de etnia gitana. El programa en cuestión del que estoy hablando es el comúnmente conocido como Programa Cali por la Igualdad de las Mujeres Gitanas, aunque el nombre más extenso podemos verlo ahí en la pantalla. El Programa Cali hasta este momento está siendo catalogado como un programa pionero en la promoción de la igualdad de oportunidades e integración sociolaboral de las mujeres gitanas y atención a la múltiple discriminación, que vio la luz por primera vez en el año 2016 y que desde entonces se está desarrollando al mismo tiempo en 27 ciudades diferentes de 14 comunidades autónomas de nuestro país. En líneas generales podemos comentar que el programa Cali se trata al final de un programa con un doble enfoque de intervención. Por un lado, tendríamos el enfoque de inclusión social y en donde se aúna todo el trabajo realizado desde el desarrollo de itinerarios personalizados, sociales y prelaborales dirigidos especialmente a mujeres gitanas. Y aquí también entraría todo el trabajo que se realiza en materia de sensibilización sobre igualdad de género, conciliación y prevención de la violencia de género, al igual que el trabajo que se realiza de asistencia a las víctimas de violencia de género. Por otro lado, dentro del programa habría que destacar el enfoque de igualdad y es en el que me voy a centrar más concretamente durante mi aportación en esta mesa y que recoge el trabajo que se desarrolla en la asistencia a las víctimas de discriminación y en el desarrollo de acciones de formación y o sensibilización en igualdad de trato y no discriminación. Comentar que todas las situaciones que de ello derivan y que al final repercuten en la incidencia, en acciones de incidencia, perdón, en igualdad y no discriminación. Recalcar que ambos enfoques se coordinan de forma continua con recursos y servicios generales, tanto públicos como privados. Como decía, me voy a centrar en el enfoque de igualdad dentro del programa Cali y más concretamente en los espacios que este programa propicia para la construcción de una mayor confianza y mejor comunicación entre los cuerpos policiales y las víctimas de discriminación, que en este caso serían las personas de etnia gitana. Pero, ¿qué espacios propicia este programa dentro de este enfoque? Pues, por un lado, tendríamos o habría que mencionar los espacios de asistencia personalizada y directa en la mayoría de las ocasiones que se propician para las víctimas de discriminación. Y, por otro lado, estarían los espacios de formación traducidos al final en jornadas, seminarios, mesas redondas, así como acciones de sensibilización dirigidas a públicos muy diferentes a públicos, pero interconectados entre sí, como son la comunidad gitana, la sociedad mayoritaria y los agentes clave en la igualdad de trato y no discriminación. Claro, y llegados a este punto, alguien podría comentarse, bueno, Sara, ¿y qué sentido tiene desarrollar acciones de sensibilización dirigidas en específico hacia la comunidad gitana? Pues, bien, si nuestra máxima al final es trabajar para combatir los niveles de infradenuncia que caracterizan a las prácticas discriminatorias que afectan de lleno a las personas gitanas, pues, por ende, habrá que trabajar con las personas gitanas, ya que estas cifras no salen de la nada. Es decir, este alto porcentaje de infradenuncia es el fiel reflejo de un problema que hay detrás, ¿no? Y que quedaría resumido un poco así, ¿no? En un primer hándicap estaría todo el tema relacionado con el alto porcentaje de personas gitanas que desconocen sus derechos en materia de igualdad y, por tanto, si tú desconoces tu derecho, pues, difícilmente podrás defenderlo, ¿no? Un segundo hándicap referido a aquel en el que las personas gitanas normalizan las prácticas discriminatorias que les suceden, ya que esta realidad ha existido siempre y nadie se ha pronunciado en la defensa de sus derechos. Es decir, las personas gitanas llevamos en España, pues, más de seis siglos y en este recorrido histórico podemos ver cómo las prácticas discriminatorias que hemos sufrido las personas gitanas han estado prácticamente presentes todos los días, pero que no hemos visto una respuesta adecuada ni de ciertas instituciones ni de ciertos agentes dentro de estas instituciones. Entonces, al final, lo que haces es que normalizas estas prácticas, ¿no? Porque en tu casa siempre se ha vivido, no has tenido una respuesta desde el exterior frente a estas situaciones y al final normalizas. Normalizas que una persona gitana no pueda entrar a un local de ocio, normalizas que una persona gitana tenga problemas para alquilar una vivienda. Lo vas normalizando porque forma parte de tu cotidianidad, ¿no? Esta situación, al final, trae consigo la existencia de un tercer hándicap, ¿no? Y es que las personas gitanas, al final, desconfían de las instituciones. Pues, por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque al final las instituciones nunca se han llegado a mojar por completo en la defensa de los derechos de las personas gitanas, ¿no? Para ser más precisa, habría que destacar que no solo desconfían de ciertas instituciones, sino que además desconfían las personas gitanas de ciertos agentes clave que se sitúan dentro de estas instituciones y aquí es donde habría que ubicar a los cuerpos policiales, ¿no? Llegado a este apartado, sí que habría que hacer una serie de matizaciones, ¿no? Comentando la realidad actual que nos envuelve. Y es que nos encontramos todavía con instituciones que no están acostumbradas a que el derecho a la igualdad de trato y no discriminación se reclame, pero que además se reclame por parte de las personas gitanas. Y además también, dentro de esta realidad y de este contexto actual, tendríamos que poner en valor que, históricamente, la relación que se ha dado entre la comunidad gitana y los cuerpos policiales ha estado siempre muy vinculada al ámbito delincuencial. Todo esto, al final, deja en evidencia la necesidad de un trabajo bidireccional entre la comunidad gitana y los cuerpos policiales, basado fundamentalmente en el conocimiento común y real entre ambos y que permita, al final, dos cosas. Primero, que la comunidad gitana perciba a los cuerpos policiales como aliados en la defensa de sus derechos y que, por su parte, los cuerpos policiales perciban a las personas gitanas más allá del ámbito delincuencial y que se las sitúa, al final, como potenciales víctimas de discriminación. Y aquí es donde se sitúa un poco la labor de nuestra organización, de la Fundación Secretaria o Gitano, y más concretamente del programa Cali, constituyéndose como una herramienta de trabajo que permita el conocimiento entre ambas partes y que facilite la comunicación entre ellos, derribando esos prejuicios y esos estereotipos que, al final, alimentan esta relación que, en muchos casos, se caracteriza por una ausencia de comunicación. Pero, si entramos en el detalle de la cuestión, también sé que me gustaría hablar un poco de las buenas prácticas que en la ciudad de Murcia se están desarrollando a través de la implantación del programa Cali en el territorio. En primer lugar, sé que me gustaría destacar el establecimiento de fuertes lazos de colaboración que se han consolidado entre nuestra organización y los cuerpos policiales en la región de Murcia. Recuerdo que, al principio de cuando llegaba un poco el programa a la ciudad, nos costó bastante poder iniciar ese contacto con los cuerpos policiales porque éramos muy nuevos y vinamos un poco, estábamos como persiguiendo, ¿no? Por favor, atended nuestra llamada que necesitamos sentaros con vosotros. Sí que es verdad que esto, al final, pues fue en un primer momento, pero, finalmente, conseguimos sentarnos con el representante de ahí de la región de Murcia y, bueno, decir que este primer contacto, a pesar de que fue una situación acogedora y cercana, sí que pudimos ver como que había un abismo entre ambos. Al final, ese primer contacto o esa primera toma, esa acogida, ¿no?, se centró un poco en conocernos, prácticamente, en presentarnos tanto una parte como la otra y ver un poco las necesidades que teníamos. Una vez que nosotros volvimos a la oficina, pues, entonces, estuvimos pensando estrategias en las que pudiéramos limar estos espacios y hacerlos más próximos, ¿no? Y, entonces, decidimos hacer una invitación personalizada a esta persona para que se desplazara esta vez a la oficina nuestra, ahí en Murcia, ¿no?, porque este que el primer contacto nosotros fuimos al despacho en donde él nos citó, pero en esta segunda ocasión intentamos traerlo a él a la oficina para que conociera al resto del equipo y para que viera de primera mano la intervención que nosotros desarrollamos con personas gitanas, ¿no? Esto, al final, pues, se tradujo en que días después este representante acudió y, entonces, sí que esta segunda aproximación fue totalmente distinta, ¿no? Ahí ya sí que empezamos a hablar un poco de cómo podemos trabajar de forma coordinada entre qué es lo que necesito yo y qué es lo que necesitas tú, pero teniendo en cuenta qué es lo que necesitan las personas gitanas de ambos, ¿no?, de la organización y de los cuerpos policiales. Este contacto siempre más se ha mantenido y hasta la fecha de hoy, y las reuniones siempre intentamos que sean presenciales y en donde tenemos que felicitar a los responsables de la región de Murcia porque siempre han estado presentes, ¿no? Además de esta práctica, yo también me gustaría destacar el desarrollo de jornadas de formación y sensibilización dirigidas hacia los cuerpos policiales. Concretamente, en Murcia, el pasado mes de noviembre celebramos una que fue muy enriquecedora porque nos permitió visibilizar esa coordinación existente y ese trabajo en red establecido en todos los niveles, entre la Fiscalía, entre el Colegio de Abogados, entre el ámbito periodístico, entre el ámbito académico y al final nos permitió acercarnos muchísimo más a las víctimas de discriminación. Este tipo de jornadas, yo destacaría de ellas, sin duda, que lo que nos permiten al final es consolidar de forma rotunda la relación que existe entre nuestra organización y los cuerpos policiales. Tanto, 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 tanto se llega a consolidar esta relación que al final empiezan a valorarse otros espacios de trabajo conjunto, como por ejemplo el último que estamos propiciando, ¿no? Que son las acciones de sensibilización dirigidas a participantes de nuestro programa. Conocitamente, el miércoles desarrollaremos una de estas sesiones que liderarán los cuerpos policiales y que al final, o sea, imaginaos una sala llena de personas de india gitana en donde venga una sesión específica, un agente de policía, ¿no? Pues esto al final rompe muchos prejuicios y muchos estereotipos y al final lo que hace es acercar a la comunidad gitana, a los cuerpos policiales y los cuerpos policiales a la comunidad gitana. Y estos espacios son los que nos propicia al final el programa Cali en el territorio, ¿no? Luego también destacar como buena práctica la coordinación que existe entre posibles casos de discriminación y comunicación de incidentes. Yo siempre intento coordinarme con representantes ahí en Murcia. Pues mira, que me ha pasado este caso. ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos derivar esta comisaría? ¿Cómo podemos trabajar? Y además también las notas informativas que se realizan por escrito y que posteriormente se fortalecen a través de llamadas telefónicas acerca de las actuaciones que desarrollamos en la defensa de derechos de las personas gitanas y que contribuyen también a la consolidación de esta relación. Por ejemplo, la semana pasada se conmemoraba el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y realizamos una actividad pública en la calle y entonces de esta actividad pública se rebotó una nota informativa a los diferentes agentes con los que nosotros en el territorio tenemos contacto. Tal es al final la relación tan sólida que se ha construido en el territorio que en uno de los puntos formativos en donde nos pusimos a través del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Éndica una pareja de cuerpos policiales se presenció allí se presenció simplemente para mostrarnos su apoyo frente a esto y no os podéis imaginar la repercusión que esto tuvo porque además nosotros no fuimos a un mercadillo municipal de allí de la fama que está abarrotado de personas de etnia gitana y no os podéis imaginar lo que esto significó para ellos. Por último, me gustaría comentar que dentro del trabajo que realizamos en la entidad ya hemos hablado de la sensibilización pero también hemos dejado un poco ahí en el aire el tema de la asistencia a las víctimas de discriminación. Importante mencionar aquí que trabajamos con un protocolo de actuación común que a través de la pantalla podemos ver las diferentes fases que se recogen dentro de este protocolo y que yo voy a intentar contar brevemente porque me queda muy poquito tiempo en el ejemplo de un caso real. Hace algunos meses en Murcia tuvimos un incidente discriminatorio que afectó a un grupo de personas de etnia gitana que estaban buscando trabajo y entonces se pusieron en contacto con un corredor de fruta que allí es muy común y este corredor de fruta al final les localizó una finca en donde la finca demandaba mano de obra. Entonces, se hizo el proceso y este público de personas gitanas entró directamente a la finca. Comenzaron a trabajar vía X, echaron su jornada y al día siguiente ellos llaman al responsable y les dicen, bueno, mañana a qué hora me tengo que dirigir a la finca, a qué hora empezamos la jornada. Y le dice este corredor de fruta, dice, mira, que es que estaba hablando con el dueño de la finca y me ha comentado, pues bueno, que lo siento, pero el jefe no quiere a gitanos trabajando en su finca porque, bueno, pues luego al final conocéis dónde guardamos la fruta y entonces, pues luego os venís con vuestras furgonetas y os lleváis nuestra fruta. Entonces, aquí mañana no venís. Claro, todo esto en un contexto en el que a las personas gitanas ni se les había hecho un contrato, ni se les había formado sus derechos y encima se les había dicho que al día siguiente no podían acudir porque de casualidad se podían enterar de dónde estaba la fruta y la podían rogar, ¿no? Este caso al final, yo siempre digo, lo más importante en este tipo de situaciones es acompañar a las víctimas de discriminación, porque claro, nos estamos enfrentando a situaciones muy dolorosas que el simple hecho de verbalizar eso con alguien, esa situación que a ti te ha sucedido, es muy triste y el hecho de exponerla abiertamente son espacios que hay que cuidar con mucho cariño, ¿no? Por eso la necesidad de esa asistencia y ese acompañamiento tan directo a las víctimas. Desarrollamos muchísimas llamadas telefónicas, pero también la necesidad de entrevistas personalizadas en donde pudiéramos recoger toda la información de lo que habría sucedido. En un primer lugar, se intentó siempre la mediación con el agente discriminador, que en este caso era el corredor de fruta, para recoger más información y que a través de él pudiéramos llegar al dueño de la finca. Esta estrategia no sirvió porque intentábamos pagar la llamada telefónica y llevar los contactos, pero a los dos minutos nos colgaba la llamada y no querían saber absolutamente nada de nosotros. Esto al final nos hizo sentarnos con las víctimas y decir, pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué queréis que hagamos? ¿Qué necesitáis? ¿No? Y al final, pues de eso, lo que se sacó fue realizar o coordinarnos con la inspección laboral ahí en Murcia para poner, pues bueno, una queja en la que explicitamos todo lo que había sucedido y que al final era, pues bueno, era una situación que había mermado un poco, como yo siempre digo, la calidad de vida de estas personas. Si vemos que el empleo es actualmente, dentro del sistema de bienestar, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las personas, en esta situación, pues se fue al traste. Y bueno, para terminar, pues yo siempre digo que el acompañamiento a las víctimas es lo más importante para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por tu intervención. Además, la verdad es que es una cuestión muy en boga con el tema de la formación conjunta y que la verdad es que es de agradecer. Pasamos al siguiente ponente, María García Aldao, que está a mi derecha, y de plena inclusión en La Rioja. Faciliterada del equipo de apoyo a la víctima con discapacidad intelectual y o del desarrollo de plena inclusión en La Rioja y es licenciada en Psicología y bueno, para no perder más, para que se cumplan los tiempos cuando quieras. Gracias. Buenos días. Bueno, lo primero, agradecer a la organización. Me ha gustado mucho todo lo que has hablado. Sara, me ha recordado mucho también un poco a qué es lo que hacemos nosotros desde plena inclusión, porque me han resonado, hay muchos contenidos de prejuicios, dificultad de acercamiento, necesidad de visibilizar el colectivo, o atender a las necesidades, que son dos colectivos que son tan distintos, pero que esa vulnerabilidad, sea cual sea la razón, pues hace que haya una necesidad. Y sin más, voy a empezar. Bueno, nosotros somos de Plena Inclusión La Rioja, en Plena Inclusión. Trabajamos con personas con discapacidad intelectual, apostamos por su bienestar y lo que queremos es luchar por su inclusión plena en la sociedad. Y como una herramienta más dentro de esta pretensión, dentro de nuestra intención de garantizar que se cumplan los derechos en igualdad de condiciones en personas con discapacidad intelectual, nace este equipo, el EAPDI, del Equipo Apoya a la Víctima con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Voy a intentar ir lo más rápido posible. Y esta necesidad nace a partir de estos datos alarmantes que vemos, que las personas con discapacidad intelectual tienen una probabilidad de hasta 10 veces más de ser abusadas que la población en general. El 65% de las mujeres con discapacidad intelectual sufren abuso alguna vez en su vida. El riesgo en mujeres de sufrir una situación de abuso se multiplica por 13. En menores se multiplica por 13. Y lo que más grave me parece es que solamente el 3% de las personas van a verbalizar una situación de abuso. Es decir, estamos ante un 97% de personas que no verbalizan una situación de abuso. Entonces, es alarmante y con esto tenemos que hacer algo. Existen unos factores que hacen de nuestro colectivo unas personas que tengan una vulnerabilidad mayor. Aquí hay unos cuantos. Nombro la menor credibilidad que se les ofrece. Existe ese mito de que mienten más. No existe ningún estudio que diga que esto es cierto. Esos mitos que muchas veces se tienen de que son personas o bien asexuales o bien que tienen una sexualidad desaforada. El efecto eclipsador también destacarlo. El hecho de que nos fijemos en la discapacidad para tratar de explicar algunos otros desajustes que podamos observar en nuestro colectivo. Bien, y bueno, falta de formación y angustia ante las hipótesis también. Muy importante que es esa angustia que muchas veces nos llega a los profesionales que tratamos con personas con discapacidad intelectual ante la mera idea de que pueda haber sucedido una situación de abuso con alguno de nuestros usuarios. Aparte de estos factores de vulnerabilidad, también existen unas dificultades, en parte derivadas por su discapacidad intelectual. Esas limitaciones en comprensión, en memoria, en querer ser deseables y contestar en función de esa deseabilidad social, en la escasa asertividad, la dificultad para ser capaces de distinguir en qué está bien, qué está mal. Aparte de las derivadas del entorno, de los profesionales, lo que decía antes, esa falta de formación que muchas veces no nos deja ver cuáles son esos indicios que pueden hacer por lo menos hipotetizar esa posibilidad de que haya sucedido una situación de abuso. Y luego, también importante que el 85% de las personas con discapacidad que sufren abuso presenta un nivel de autonomía muy alto y no tiene rasgos físicos que delaten esta discapacidad intelectual, como un síndrome de Down, que todos conocemos cuáles son sus rasgos. Pues hay un 85% que no tiene rasgos y la persona que va a tener que intervenir con esta persona con discapacidad intelectual no va a contemplar ningún tipo de medida. Ante esta realidad, nos vimos en la necesidad de formarnos, estábamos especializados en discapacidad, pero también en abuso. Nos hemos formado para ser facilitadores a lo largo de todo el proceso que tiene que llevar a una persona que afronta una situación de abuso. Y pongo esta palabra, neutralidad, como en mayúsculas, en grande, porque me parece muy importante recalcarlo. No vamos de parte de la persona que ha sufrido una situación de abuso, sino que simplemente somos una medida para que se garanticen sus derechos. No vamos a dirimir en cualquier proceso. Bien. ¿Quiénes son los beneficiarios? Hablo de víctimas, pero bueno, nosotros también intervenimos con personas agresoras y con testigos, precisamente porque somos una figura neutra. En cada uno de ellos vamos a tener diferentes intervenciones. ¿Para qué? ¿Para qué intervenimos? Pues por una parte para ofrecer un apoyo individualizado, garantizar ese acceso a la justicia, apoyar durante el proceso policial, prevenir la revictimización, ofrecer apoyo emocional y terapéutico. Somos un ajuste de procedimiento. Y, por otra parte, también apoyamos en el entorno a la hora de elaborar herramientas, proponer protocolos, proponer estrategias, formar a personas en identificación, formar a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias, a profesionales, en detección, en prevención. Todo este trabajo sería imposible si no contásemos con la colaboración de diferentes agentes con los que hemos ido estableciendo vínculos con el paso de los años. ¿Y qué es esto del facilitador? Pues el facilitador somos esta figura que va a acompañar a la persona con discapacidad intelectual a lo largo del proceso. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Pues esto. Identificación de las situaciones de abuso. Vamos a recoger toda la información sobre la situación y también sobre la persona para que nos ayude a entender. Vamos a analizar el caso. Nos vamos a reunir. Entre el equipo somos ocho personas. Eso no lo dije antes. Somos ocho personas. Somos psicólogos en la mayor parte. También hay trabajadores sociales. Vamos a realizar una evaluación de capacidades para medir cuáles son estas capacidades que decíamos antes que limitaban a la persona. Pues cómo se expresa, cómo es su comprensión, si tiene disabilidad social, si no la tiene, cómo es su memoria, cómo es el pensamiento. Eso todo lo recogemos en un informe que nos va a acompañar a lo largo de todo el proceso y que va a justificar un poco cómo es esa manera de cómo debemos tratar a la persona. Además vamos a hacer una recogida de testimonio tratando de prevenir, de evitar que la persona tenga que repetir este testimonio a lo largo de todos los recursos. Vamos a intentar evitar esa revictimización que se origina en consecuencia. Vamos a valorar el caso. Vamos a asesorar a la persona. El asesoramiento legal no lo hacemos nosotros. Nosotros colaboramos con una jurista y es ella la que se encarga de asesorarnos a nosotros para trasladar la información a la persona. Vamos a ofrecer pautas de protección cuando valoremos el caso. En ocasiones es necesario, en otras no. Vamos a apoyar en todo momento a la persona. Entre estos apoyos, pues en la toma de decisiones, en la denuncia, en el juicio. Vamos a formar parte de la prueba preconstituida. Vamos a estar acompañando a la persona en todo momento. Ya había, lo comenté antes también, el apoyo emocional y el terapéutico también es una parte fundamental de nuestra intervención. Y siempre nos vamos a encargar de que la persona se le devuelva la información de una manera accesible. Y también nos vamos a asegurar de que la persona toma sus decisiones. Nosotros simplemente vamos a ofrecerle la información que se le está dando a su alrededor. No vamos a aconsejarle ni a tomar las decisiones por él o por ella. La evaluación de capacidades es esta evaluación previa que nosotros hacemos siempre y la grabamos además en vídeo con la persona que nos permite acercarnos, entender cómo es y cuáles son los apoyos que va a precisar. Y luego también hablaba antes de esa obtención de testimonio. Intentamos que sea a partir de narración libre para intentar interferir lo mínimo posible en el contenido de la memoria. Estos son los casos que hemos atendido en estos últimos años. Empezamos la formación en 2013, empezamos a intervenir en 2015 y, bueno, pues este es nuestro recorrido. ¿Qué hacemos en Policía Nacional o Guardia Civil? Pues hacemos un acompañamiento desde que damos con la persona y desde que entramos hasta que nos aseguramos que la persona… vamos a acompañarla en todo momento, vamos, no nos vamos a separar de ella. Vamos a intentar que no le tomen, que no tenga que prestar declaración aportando la obtención de testimonio. En ocasiones pues no es posible, pero en la mayor parte de los casos que estamos llevando actualmente sí que lo es. Vamos a aportarles nuestras grabaciones y vamos a estar presentes como entrevistadores y también o como intérpretes o traductores. Y el apoyo emocional también que hablaba antes. La policía local, nosotros en La Rioja, por las características de la comunidad autónoma, únicamente se hace el seguimiento de las órdenes de alejamiento. Ahí también es una parte muy importante porque muchas veces nos encontramos que muchas veces hay un quebrantamiento porque no se entiende demasiado bien estas órdenes de alejamiento. Entonces, nos encargamos de que se queden claras todos estos contenidos y también vamos a hacer un apoyo en el seguimiento con el policía, pero también sin el policía. Es decir, que no hace falta hacer el acompañamiento simplemente las veces que el policía le llama, a eso me refiero, sino que nosotros también hacemos nuestro propio seguimiento tratando de garantizar que lo haya entendido. En la fase judicial, ¿cuáles son las funciones? La preparación emocional, el soporte, garantizar las adaptaciones, esa prueba preconstituida de la que hablábamos antes. Como seguro que vamos a ir mal de tiempo, lo voy a dejar aquí. La prueba preconstituida, para los que no la conozcáis, pues se trata de, en una sala, hay dos salas que están contiguas, una de ellas está la víctima, el psicólogo y estaría también el facilitador, el psicólogo forense y estaría también el facilitador. Y evitamos a la persona que tenga que enfrentarse a todo lo que supone tener que estar, ya no digo ver al agresor, sino pues tener que hablar con el juez, con el fiscal, con ver a los policías, ver todo el despliegue, que no favorece para nada la obtención de testimonio. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias María, además, primero por ajustarte al tiempo, porque eso sí que es verdad, en una mesa redonda siempre estamos con la problemática del tiempo. Y segundo, por esa exposición tan brillante en el aspecto del facilitador, que es una de las cuestiones que, además, en nuestro plan de acción que hemos estado comentando, pues lo vemos como una figura que puede ser muy importante y de cara a la ayuda, apoyo, incluso desde el punto de vista jurídico, a ver qué encaje podría tener. Es una cuestión que creo que tiene recorrido. O sea que muchas gracias. Y ahora, sin mayor dilación, continuamos con Arantxa Miranda Martínez, de FLGTB, Policía Municipal de Madrid. Es policía en la Unidad de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal de aquí en Madrid. Lleva ya diez años como activista defendiendo los derechos LGTBI. En la actualidad forma parte de la Ejecutiva de la Federación Estatal de Lesbiana, Gais, Trans y Bisexuales, con el cargo de vocal de Cooperación y Delitos de Odio. Y ha participado en múltiples campañas de visibilización y sensibilización de colectivos vulnerables, como Soy Lesbiana, Gay, Trans y, bueno, ahora hace poco, además, lo hemos visto en los carteles de Tacha al Odio. Muchas gracias y cuando quieras. Buenos días. Primero, agradecer estos espacios, agradecérselo a ONCE y a UNIGEPOL. Y sí que me gusta mucho que podamos venir aquí a sensibilizarnos, pero si os dais cuenta siempre somos los mismos. Siempre estamos los mismos, los que ya estamos más que sensibilizados. Hemos hablado de infradenuncia y hemos hablado de que es una desconfianza, una falta de confianza. Y voy a hacer una pequeña reflexión. ¿Cuántas personas LGTBI hay dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Cuántas lo viven en libertad? ¿Confiamos en nuestro compañero de al lado en contarle con quién vives, con quién pasas tu día a día, quién es la persona que quieres? En muchos casos no. Yo fui el último sitio donde salí del armario. Cuando yo entré, que entré en el 2000 y entré como Policía Nacional primero, me acuerdo que una de las primeras charlas que nos dio un profesor es pues vais a trabajar con lo peor. Putas, maricones y yonquis. Y yo dije, pues se acabó. No voy a decir con quién me estoy acostando. Falta de confianza. Eso es lo que tenemos que llegar, a los colectivos vulnerables. Por otro lado, debemos saber que el colectivo cuenta con una mochila histórica muy grande, muy pesada. Y encima el villano de esa historia hemos sido nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hemos sido los que les hemos perseguido. Y a veces dicen, a ver si eso ya ha pasado mucho tiempo. No, en 1986 se detuvo a dos mujeres por besarse en sol. 1986, hace nada. Por besarse en sol. Porque había una ley de escándalo público al que podíamos denunciar estos hechos. Besarse simplemente. Y diremos, joder, pero esas cosas ya no pasan. Bueno, pues dentro de unas diapositivas veremos que no pasa eso, pero pasan otras cosas que no ayudan al colectivo a que confiemos en la policía. En 2016 se crea la Unidad de Gestión de la Diversidad. Y vemos que, ¿qué significa la dignidad? ¿Qué? ¿Por qué? Porque empezamos a ver que es necesario que la policía que persiga este tipo de hechos. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es el valor que todos tenemos por el simple hecho de existir, de ser. ¿Vale? ¿Y por qué tiene que ser un objetivo estratégico para las fuerzas y cuerpos de seguridad? Pues porque constituyen una de las principales preocupaciones de la seguridad y la convivencia ciudadana. Es verdad que, bueno, pues normalmente no pasan cosas gordas, pero a veces pasan, como lo que pasó en Orlando. Ataca la dignidad de la persona, como ya hemos dicho, y en ocasiones desconfianza e incluso llegando a la autodefensa. Esto que pongo aquí sucedió el 9 de marzo de 2019, hace unos días. ¿Vale? Esas dos chicas que veis ahí, Capuchín y Celia, paseaban por el madrileño barrio de Salamanca alrededor de las 8 de la tarde. Se pasaron a la altura de un portal de la calle Goya, junto a un pasillo que conduce a un interior de un patio lleno de tiendas. Mientras miraban los escaparates, Capuchín tuvo un gesto cariñoso con su novia y le dio un pequeño beso en los labios. En ese momento apareció el portero del edificio y le gritó, fuera de aquí. Como yo estaba, o sea, como la chica estaba apoyada en la pared, pensó que, bueno, pues a lo mejor había tocado algo, había dado algo, había hecho algo que pudiera provocar que la echaran de ahí, porque era un sitio público, como hemos dicho, llenos de tiendas. Y, sin embargo, pues el hombre empezó a insultarlas y enseguida empezó a soltar barbaridades como aquí nadie viene a darse el lote, guarras, me vais a chupar los cojones, guarras degeneradas. Se atrevió a decirles el portero. A una de ellas le dio incluso un ataque de ansiedad. Llamaron a la policía y apareció la policía. Punto dos. Pues una respuesta insuficiente policial. La policía no intervino al no tratarse de una agresión física, amenaza de muerte, según explican los agentes a la pareja. Les dicen, esto no es nada. Tampoco se han dicho lesbianas. Este caso lo llevé la semana pasada a la academia de policía y sentados allí con gente que se supone que estábamos preparados para ello y aún así me decían, pues es que no las han dicho lesbianas. Pero bueno, ¿qué problema hay con esto? Esa respuesta insuficiente les hace la autodefensa. Contaron esto por redes sociales. Contactó con ellas una revista, la revista Miralés, que es posible que no conozcáis, pero el colectivo lo conoce bastante. Ese ataque a la dignidad no ataca a una persona, ataca a todo un colectivo, ataca al colectivo entero. O sea, yo, mujer lesbiana, que voy con mi mujer muchas veces de paseo, pienso, mañana me puede pasar a mí. Un grupo de mujeres, de 40 mujeres, obliga a pedir perdón a un hombre que insultó a la pareja de lesbianas. Esto quedó así, sin más, en algo, pues, anecdótico. Llegaron las 40 mujeres, empezaron a besarse delante del portero y dijeron, y ahora la vas a pedir disculpas. Pero imaginaros que eso se convierte en que el portero se siente agredido, saca un bate, empieza a golpearse, empieza, no sé, a lo que se puede llegar a convertir. Los delitos e incidentes de odio constituyen una de las manifestaciones más graves de la intolerancia. Afectan a la seguridad de las personas y a la paz social. Esa paz que tenemos que proporcionar las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vulneran los derechos fundamentales, miran la dignidad e individualidad de las personas basándose en los prejuicios. Una cosa que me hace gracia es que todavía hay compañeros y compañeras y personas que debaten si existe o no la infradenuncia, si es real. Porque ahora en Madrid todo el mundo puede denunciar, cualquiera puede llegar. Hay una unidad incluso especializada para que vengáis a denunciar. He puesto este caso, o sea, el colectivo trans, por ejemplo, el 42% de las personas trans encuestadas, una encuesta que hizo la FEL, reconocen haber sufrido una agresión o acoso psicológico. Casi el 70% de las personas entrevistadas fueron insultadas en ese periodo de tiempo, en algún momento. Y, sin embargo, de las denuncias recogidas hablamos de un 6% en mujeres trans y un 1% solo de los hombres trans. O sea, esa infradenuncia existe. O sea, si yo estoy reconociendo en un 70% de que en algún momento me han insultado y, sin embargo, solo denuncio un 6%, hay infradenuncia. Así, datos que tenemos la Unidad de Gestión de la Diversidad. No sé si conocéis que nosotros sí registramos hechos. Pues estamos hablando de… en 2017 se registraron 220 hechos y se denunciaron solo 88. Eso fue en 2017 y en 2018 285 y 141. O sea, hay una infradenuncia. Y nosotros, con los hechos, lo que hacemos es ponernos en contacto con las víctimas y les damos ese ofrecimiento. Pero, aun así, muchas veces no quieren, no creen que vaya a merecer la pena o que vaya a tener un resultado real. ¿Por qué las personas LGTBI no denuncian los incidentes? Pues la razón más frecuente que sacaron en esta encuesta que se hizo es, para no denunciar un caso ante la policía, creían que las autoridades no iban a hacer nada. Primero, desconfianza hacia las instituciones. Pero el segundo era que no creían que pudieran hacer nada. Desconfianza de la ley y desconocimiento de sus derechos. Otros manifestaban que el incidente sufrido era de bajo nivel o leve, como los insultos o incluso amenazas, por lo que ni siquiera se habían planteado denunciar. Vemos que este desconocimiento de la ley y de sus derechos también a veces nos pasa a nosotros. Nosotros mismos, las policías, desconocemos que hay otras herramientas que podemos utilizar. Las personas que sí han denunciado argumentan que el proceso es lento y el resultado final no siempre es satisfactorio. No compensan los esfuerzos realizados. En ocasiones no hacemos uso de las herramientas adecuadas, insuficiente investigación, ausencia de referencia a la motivación del delito, quedando los hechos archivados o como delitos leves. Por ejemplo, a estas chicas, el decirles que no había nada que hacer, esto había sucedido en Madrid. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, tenemos la 3.2016 que los insultos se pueden denunciar. ¿Causas de la infradenuncia? Pues, como ya han dicho, me lo merezco. La visibilidad en nuestro caso muchas veces se siente como provocación. Muchas veces nos dicen, es que iba de la mano y no estaba en Chueca. Bueno, ¿y qué? Aceptan que es normal, totalmente me ha pasado siempre, tolerancia de la violencia muy elevado. No somos conscientes de que a lo mejor esa persona de, no sé, treinta y tantos años que viene a denunciar un hecho, probablemente ha sido, pues a lo mejor la bollera del cole, la que siempre la han insultado. Entonces, es algo que empieza a asumir como algo que lo lleva a su mochila, que la acompaña. Pensar que la denuncia no sirve de nada, desconfianza en las instituciones, miedo a hacerse visible como persona LGTBI en su entorno, falta de conocimiento de la ley, falta de percepción de que es un delito, miedo y desconfianza en la policía, prejuicios hacia la policía, en ocasiones son propios prejuicios, el pensar que, bueno, pues he leído en una revista que ha pasado esto. Bueno, lo has leído, asumes como que eso es la normalidad y no le das la oportunidad de conocerlo. Miedo por encontrarse en situación irregular, en el caso del colectivo trans de mujeres trabajadoras del sexo, muchas se encuentran en una situación irregular en el país y entonces el hecho de ir a la policía a denunciar, piensan que van a terminar detenidas o expulsadas o miedo por proceder de países donde son perseguidos por la policía. Hay también muchos casos en los que en su país es delito ser homosexual. ¿Cómo trabajamos contra la infradenuncia en la unidad de gestión de la diversidad? Pues con campañas publicitarias, con presencia policial, en sitios de interés o estratégicos, pues montando torneos, aquel fue por la diversidad, pero también hemos hecho con personas sin hogar, contacto y actividades con asociaciones, acciones informativas e impreventivas, ese es el proyecto europeo Local Voices. Y, bueno, algunas orientaciones que damos así para cuando llegamos y tratamos con una víctima, pues primero es presentarse siempre con nuestro nombre y rol que vamos a llevar en el procedimiento. Pues mira, soy el primer patrulla, el que llega, el que vengo aquí a parar la situación en la que estás viviendo, en la que estás sufriendo y me llamo, si tú no te acercas a la persona, si tú no haces ese acercamiento, es muy difícil que alguien te empiece a contar algo tan personal como es su propia identidad o orientación, y eso va a ser uno de los indicadores de polarización de que pueda eso ser un incidente o un delito de odio. Hay que tener en cuenta que algunas personas LGTBI pueden sentirse incómodas, hablando de sus identidades, de su vida personal, preguntando a la víctima cómo prefiere que la llamen, asegurarse de que la víctima se queda con un contacto para que pueda comunicar con ustedes por si acaso después de esa entrevista recuerda más cosas o la confianza que ha sentido en esa entrevista, posteriormente, pues dice, mira, voy a contar todo lo que he vivido. En muchos casos, de hecho, teníamos que el 34% de las personas LGTBI habían sido agredidas por gente cercana, o sea, pues familiares, compañeros de trabajo, el portero o el vecino de la finca. Eso es mucho más difícil de reconocer, de contar. Hacemos un seguimiento de la víctima, sobre todo en estos casos en el que la agresión ha sido sufrida por alguien, ha sido cercano. Asegurarse de que la víctima se sienta segura, confiada, transmitir que pueda preguntar o parar en cualquier momento del que lo desee, y utilizar una terminología adecuada. Esto, comprender los términos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género, nos ayuda a entender mejor las expresiones e identidades de la víctima, incluso a respetarlas. Solo una persona que se siente respetada y segura puede cooperar y brindarnos la información que necesitamos. Es muy importante el hablar con términos adecuados. Si te está diciendo que se llama Lola y en el DNI o en el documento, en el pasaporte o el documento que te está presentando pone Manolo, llámala Lola, si es que vas a conseguir ese acercamiento y que te cuente. También la visibilidad es un elemento casi imprescindible a la hora de denunciar, de que pueda denunciar este colectivo. Y, bueno, pues informar de los tipos de conductas que ha sofrido, en especial si son de actos de baja intensidad, el darles la importancia y la relevancia que merecen y decirles, pues sí, estos insultos o estas injurias podrían denunciarse, en el caso de la Comunidad de Madrid, por la 3.2016. Pero, bueno, hay muchas comunidades que ya tienen estas leyes. Lo que he dicho, conocer las leyes que les protegen. Bueno, pues a lo mejor el denunciar pues unas expresiones vejatorias por esta ley, que eso sería una sanción leve, que conlleva una multa de 200 a 3.000 euros, pues la persona agraviada se siente que más o menos ha sido restablecido o compensado esa situación. ¿Vale? ¿Qué documentar durante la entrevista con la víctima? Pues si la víctima cree que el incidente ha sido motivado por un prejuicio contra las personas LGTBIB, debemos documentar esa motivación del hecho. Si la víctima es una persona trans cuyo documento no se refleja, pues lo que he comentado, el reflejar la identidad que nos está indicando. Se deberán documentar qué tipos de lesiones si ha habido o ha sufrido, incluida la forma en que la víctima se siente emocionalmente. Es muy importante en estos casos lo que siente, su percepción. Bueno, documentar a través de descripción detallada la violencia que ha sufrido, si conoce o no a los agresores, documentar si el lugar donde ha ocurrido los hechos tiene algún significado para el colectivo que pertenece a la víctima o incluso para el propio agresor. ¿Vale? Y recabar toda la información de los testigos si los hubiera. Si al final no conseguimos testigos, estamos muchas veces presentando, dando a los abogados y a los jueces un simple, pues yo digo una cosa y otro dice otra. Con lo cual, al final termina en nada y da una sensación de impunidad. Como os he dicho, pues la ley, en este caso, en la Comunidad de Madrid, tenemos la 2-2016 y la 4-2016 que nos obliga a que se… a toda persona tiene derecho a construir para sí misma una autodeterminación. Con lo cual, es tontería que nos estemos planteando de cómo le voy a llamar si me está diciendo que le llame Lola, Carmen o como quiera. ¿Vale? Y bueno, muchas gracias y bueno, creo que lo he hecho en tiempo, ¿no? Muchas gracias, Arantxa, si lo has bordado en el tiempo. Perfecto. Bueno, pues volvemos a incidir en lo mismo, ¿no? En la confianza, muy importante también la formación. Pero bueno, es una de las cuestiones que estamos todos en la misma onda en ese sentido. Bueno, vamos a continuar para finalizar la mesa redonda con David Martín Habanades, policía local de Fuerna de Abrada, inspector jefe de área de respuesta operativa, consultor experto de la red de ciudades interculturales del Consejo de Europa, graduado en Derecho por la UNED y finalizando el máster oficial en Derechos Humanos, Democracia y Globalización en la Universidad de Oberta de Cataluña. Ya desde el año 2007 está trabajando en temas de seguridad y diversidad social, discriminación y mejora de relaciones entre policía y grupos minoritarios. También ha participado en la redacción del actual plan director de Policía Municipal de Madrid. Ha colaborado también como experto policial con la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, con el Consejo de Europa y Naciones Unidas. Todo ello relacionado con la temática de general delitos de odio, derechos humanos, etcétera. Sin más dilación, cuando quieras, David, muchas gracias. Pues muchas gracias y buenos días a todas y a todos. La parte de hablar el último en una mesa es que ya prácticamente se ha tocado todos los temas. En una temática tan concreta como la infradenuncia y, aparte, con componentes en la mesa que saben más que yo de las temáticas que han hablado. Pero, en cualquier caso, vamos a… o voy a intentar lanzar algunas reflexiones. Voy a pasar otras diapositivas que me he preparado porque yo creo que ya se han manejado bastante. Pero algunas reflexiones para que todo el auditorio empiece a plantearse también cuestiones que, por ahora, las damos ya por válidas. La primera es el que entendemos por infradenuncia. ¿Es denuncia a la policía o es reportar un caso o es visibilizar una experiencia que has tenido en la que has sido atacada tu dignidad como persona por ser como eres o por estar en la situación en la que estás? Bueno, lo primero que tenemos que plantearnos es eso, porque si nos limitamos solamente a las infracciones al Código Penal, estamos ya de entrada invisibilizando una gran parte de las infracciones o de las conductas discriminatorias o intolerantes. Sus intolerantes, aunque la palabra tolerancia e intolerancia están en continuo debate en cuanto a sometimiento a uno que tiene que tolerar una realidad u otra, pero simplemente para que nos entendamos. El primer debate es ese, que entendemos por infradenuncia. Y el segundo es que estamos en una época, en este contexto en el que estamos hablando hoy, que prácticamente si no vulnero el Código Penal, puedo hacerlo. Y eso es un error ya de entrada. Hay una multiplicidad de conductas que no tienen por qué vulnerar el Código Penal, pero que tienen una reprochabilidad moral, social o ética. Y eso, pues, parece que se nos ha olvidado en los últimos tiempos. Y si no vulnero el Código Penal, lo puedo hacer y solamente tengo una reprochabilidad si vulnero el Código Penal. Y ese es el primer debate o la primera reflexión que planteo. El segundo es el registrar los hechos. Si solamente registro las infracciones, tanto administrativas como penales, me puedo encontrar con circunstancias éticamente y moralmente muy reprochables, pero que no tienen cabida ni tanto en una infracción administrativa ni en una penal. Con lo cual, yo lo que vengo a plantear es que empecemos a registrar hechos con la percepción de la persona que la ha sufrido. Ya hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que condenaba a Hungría, a la policía, por no investigar como un potencial delito de odio algo que la propia víctima lo entendía como delito de odio. Entonces, empecemos a registrar los hechos solamente con el mero hecho y la percepción de la víctima. Seguramente en ocasiones se ha equivocado o no, pero bueno, eso será posterior, el que tendrá que ilucidar si hay una responsabilidad o no. Pero el mero hecho de que la propia persona decida exteriorizar o publicitar un hecho que ha sufrido y que entiende que lo ha sufrido por ser como es, yo creo que ya tiene una necesidad de ser registrado y que solamente cuando registremos los hechos seremos capaces de poner encima de la mesa que hay una realidad y podremos aportar soluciones a esa realidad. Porque todavía hoy por hoy, pese a que aquí y como ha dicho Arantxa, siempre estamos viéndonos las mismas caras y a mí me habréis escuchado muchos, más de la mitad de la audiencia, más de una vez, pues es curioso que pese a eso siempre estemos redundando en esta materia. Esto quiere decir que sigue haciendo falta el que se regule toda esta situación y se ponga en la primera línea de la agenda política esta circunstancia porque todavía no se valora como una situación preocupante. Bueno, la primera, una de las reflexiones más que lanzo es, ¿sabemos los policías cuando se está produciendo un hecho discriminatorio e intolerante? Porque a lo mejor nos podemos encontrar con una circunstancia como la que ha comentado Arantxa, ¿no? Que vaya un patrulla ante una demanda de una ciudadana diciendo que ha sufrido un ataque a su dignidad, de esa pareja de chicas y el primer patrulla entienda que no hay nada que objetar ni que reprochar. Bueno, entonces a lo mejor la primera reflexión la tenemos que hacer hacia adentro. Lo importante para todas estas cuestiones es tener en cuenta en la intimidad del ataque. O sea, no es lo mismo denunciar que me han roto el retrovisor del coche a denunciar, pues, que me están acosando en el trabajo, que no he accedido a una vivienda, que me han insultado por la calle, simplemente por el color de mi piel, por las circunstancias en las que vivo, por a quién amo o por quién soy. La desconfianza en las instituciones es algo que ya está muy trabajado, es para qué voy a denunciar. Es también aquí, yo vengo ya adelantando en distintos foros que existe una cierta corresponsabilidad, porque en ocasiones mucha gente estamos animando a denunciar, pero hay que explicar lo tedioso que es determinados procesos cuando animas a denunciar a alguien, porque si no lo que puede generar es una frustración. Es decir, tanto que me estáis animando a denunciar, a denunciar, a denunciar, pero claro, el proceso, sobre todo el proceso penal español, es un camino tedioso, difícil y que en muchas ocasiones, pese a que trabajemos todos para evitar la revictimización, esa revictimización va a ocurrir una y otra vez. O sea, no lo va a contar a la policía, lo va a contar a la fiscalía, lo va a contar en la vista oral, etcétera, etcétera. O sea, casi más que evitar esa revictimización, tal y como está en nuestro ordenamiento jurídico, quizás tenemos que empezar a preparar que el camino va a ser duro y una vez que la persona que ha sufrido el ataque es consciente de esa dureza del camino, ya sí animarla a denunciar, pero ya siendo consciente de esa dureza del camino. La normalización de los hechos es algo que es común a las distintas personas en situación o que hemos colocado como vulnerabilizadas. El desconocimiento de los servicios, muchas veces, en muchas ocasiones, que ni siquiera son conscientes de que existe un servicio o un recurso especializado para poder atender estas demandas. Y una cuestión que aquí no ha estado todavía muy presente, pero es el miedo a las consecuencias posteriores. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones se está denunciando a su empleador o se está denunciando a su vecino o se está denunciando a una persona que vive en su entorno, en su barrio o a su familiar. Entonces, bueno, hay que ser consciente también de que cuando estamos animando a denunciar estamos poniendo en un disparadero a ser posiblemente víctima de otro nuevo ataque. Entonces, estamos preparados los servicios policiales para dar una protección integral a una víctima que va a denunciar determinados hechos. Es otra variable también que deberíamos tener en cuenta. Y la falta de respuesta adecuada de los poderes públicos. Podemos tener iniciativas individuales, podemos tener iniciativas a un nivel X de administración, pero en muchas ocasiones este trabajo en red, que está muy bien cuando se habla en una ponencia, hablar de que trabajamos en red, la realidad no es tan real. O sea, este trabajo en red no es tan real y los poderes públicos en general somos más estancos de lo que publicitamos. No comunicamos y no trabajamos tanto de una manera coordinada. Yo hace ya años estuve en Holanda y me llamó la atención una figura que tenían en los distritos que era un coordinador de departamentos. O sea, cuando llegaba un caso a un departamento en concreto había alguien muy próximo o de la mano derecha del que tenía la capacidad o de la que tenía la capacidad de decisión y era el que coordinaba los distintos servicios. Aquí es más de buena voluntad entre personas o de llevarte bien con alguien. Si conoces a alguien de otro departamento o de otra administración, a veces te saltan los carnales burocráticos que van a ser más tediosos y hace llamadas independientes. Bueno, aquí he puesto de algunas situaciones concretas hechos que más en mi experiencia me han llamado la atención. En el tema de racismo y xenofobia aquí metería la variable de muchas personas migrantes también el desconocimiento de derechos y la barrera idiomática. Y metería otra variable más, la situación administrativa. O sea, si yo no tengo una situación administrativa regularizada en este país es muy difícil que me acerque a la policía a denunciar cualquier hecho o a reportar cualquier incidencia porque posiblemente voy a denunciar un ataque a mi dignidad y lo que voy a hacer es abrirme un procedimiento de expulsión o al menos una infracción a la ley de extranjería. En cuanto, nada que decir más que lo que ya ha hablado Arantxa sobre la delangetibifobia, también si acaso también el tema de visibilizar su orientación sexual. Tenemos que ser conscientes que estamos exponiendo. Hay mucha gente que el primer marzo lo que tiene que dar es que a lo mejor en su entorno no es conocido su orientación sexual, con lo cual esto lo podemos ver mucho en situaciones de acoso, tanto en ámbito escolar o en el ámbito laboral. Hay que ser consciente de toda esta realidad y solamente ser capaces o explicar antes de la denuncia las situaciones que se van a vivir. En cuanto a discapacidad física o sensorial, ahí podríamos poner una red. La compañía lo ha hecho bastante mejor de lo que pueda decir yo. Yo sí que hago un análisis aquí sobre todo de la accesibilidad a las instalaciones. Las Administraciones públicas no nos hemos adaptado a la accesibilidad en cuanto a nuestras instalaciones. La mayoría de las Administraciones públicas todavía tienen barreras arquitectónicas para la accesibilidad de personas con discapacidad física y eso, bueno, pues difícilmente podemos animar si tenemos cuatro escaleras para acceder a nuestras instalaciones. A veces tendremos que mirarnos en lo interno para facilitar el hecho de la denuncia y demás. Aquí me paro también el tema de la exclusión social o del sinogarismo. Desde mi punto de vista es el colectivo vulnerabilizado que más fácil salida tiene de su situación porque en el momento, sobre todo, que le demos vivienda, pues estaremos quitando delitos de odio y situaciones de discriminación a personas que viven a la calle. Es tan sencillo como eso. No es la misma realidad que la persona que tiene un color de piel o que tiene una determinada cultura, credo, creencia, orientación sexual o género, X el que sea, que quiere luchar y quiere vivir con ello. En esta situación no es una situación de vida, sino es una situación en muchas ocasiones encontrada y que quieren salir de ella. Con lo cual, en el momento que demos acceso a la vivienda, seguramente no tendremos situaciones de discriminación, delitos de odio a las personas sin hogar. Pero imaginaros, si ya es difícil a alguien animarse a denunciar, imaginaros dejar todo a tu casa con las puertas abiertas para ir a denunciar. A nadie se nos ocurre. Siempre cuando vamos a denunciar a la policía o cualquier situación, lo primero que hacemos es nuestro espacio de seguridad cerrarlo. Imaginaros a las personas sin hogar que su espacio de seguridad le estamos diciendo que deje todo su carro o sus cosas en un punto concreto de la ciudad y vaya a una comisaría. Aquí ya había algunas experiencias. La Unidad de Gestión de Diversidad de Policía Municipal de Madrid sí que tiene la opción de acercarse con la furgoneta para recoger la denuncia en el punto donde está la persona sin hogar. Imaginaros también las entrevistas en un proceso penal, las entrevistas con su representante legal, si tiene acceso a la justicia gratuita, con el abogado y demás. Son variables que cuando estamos hablando de la infradenuncia tendríamos que mirar el todo para entender que estamos siempre en ocasiones pensando en situaciones normalizadas y olvidando de las situaciones que tienen aspectos peculiares. Y luego también el tema de tratamiento, que tienen otras dificultades anexas, que pueden ser desde enfermedades, adicciones, barrera idiomática, etc. El tema de las personas sin hogar en sí mismo ya necesitaría de un tratamiento muy especializado y muy consciente al policía que vaya a atender de toda una situación aneja que está detrás de la persona. En cuanto a las cuestiones de fe o religiosas, bueno, pues aparte de que muchas de las personas desconocen determinados derechos, otros los conocen muy bien, pero también porque en ocasiones el propio actor de la discriminación en cuestiones somos los propios poderes públicos, ¿no? Cuando estamos limitando el ejercicio de determinados actos litúrgicos y demás, cuando regulamos como ocupaciones de vía pública o cuestiones que hay en otras confesiones religiosas ni nos cuestionamos, pues somos los propios poderes públicos los que estamos realizando acciones discriminatorias. Esto es otra situación que también tenemos que tener en cuenta. Las propuestas, y con esto voy a acabar y yo creo que estoy dentro del tiempo. Bueno, voy a empezar de menos a más, ¿no? En primer lugar sería la formación de policías, ¿no? Está muy bien que todos siempre estemos aquí hablando de estas cuestiones, pero sigue siendo, aunque desde que empecé yo a comentar todas estas situaciones a la actualidad se ha avanzado bastante, pero sigue siendo casi anecdótico en las academias de policía el empezar a hablar de estas cuestiones, ¿no? De diversidad, de sociedad diversa y de cómo manejar desde un punto de vista policial en tu día a día esta perspectiva de la sociedad diferente que es la que te va a tocar manejar y lidiar en los conflictos entre personas, ¿no? Que la traversalidad de una sociedad diferente siempre va a estar detrás de fondo de muchas de las cuestiones. En ocasiones cuando vamos a, desde el punto de vista de las policías locales, que son los conflictos intervecinales, lo que hay detrás de fondo es un miedo al diferente y un desconocimiento al diferente, ¿no? Gestionamos molestias porque el de al lado es de otra nacionalidad y ni siquiera hemos llamado al timbre y le hemos preguntado oye, ¿puedes bajar la música o puedes? No, simplemente ya directamente llamamos a la policía, ¿no? Entonces, el que los policías conozcan cómo es la sociedad en la que les va a tocar trabajar es extremadamente importante para intentar evitar nuestros propios prejuicios y estereotipos que tenemos en nuestro proceso de formación como persona, como miembro de esta sociedad. La creación de unidades especializadas, desde mi punto de vista, es una necesidad. Igual que en cada momento, cuando ha habido una necesidad de la sociedad en cuanto a gestión de la seguridad en los propios servicios policiales, se han ido creando unidades especializadas, pues esto debe ser otra variable más hasta que tenga un espacio normalizado dentro de las estrategias de las propias unidades o servicios policiales. Bueno, el fomentar la justicia restaurativa, yo creo que es una variable en cuanto a filosofía, no en cuanto a metodología, sino en cuanto a filosofía, que en el tema de la discriminación, la intolerancia y los directores de adiós, la tenemos que tener muy presente. Estamos muy acostumbrados a tener una justicia de castigo al autor del hecho, pero en muchas ocasiones, en el tema de cuando estamos hablando de ataques a la dignidad de la persona, no estamos tomando la variable de la perspectiva de la víctima, de cómo lo está viviendo. Y si el trabajo policial debe ir orientando simplemente a la aprehensión o identificación del autor. Podemos introducir otras variables, como es el que aportar una solución más comunitaria desde un punto de vista más global, que realmente sí que aporta una solución al problema. La experiencia, desde el punto de vista de las policías locales, cuando hay un conflicto entre vecinos, si nosotros vamos y aplicamos la norma, posiblemente el infractor estará llevándose una sanción económica. Pero la vida continúa en esa relación de vecinos. Solamente si hacemos entender al autor de la infracción o al autor de esta conducta discriminatoria el porqué, seguramente estaremos aportando alguna variable más, algún ingrediente mayor para la solución final de esta circunstancia. Todo desde un punto de vista de que nuestra función, porque en muchas ocasiones a los policías dicen, bueno, esto no es cuestión de policías. Bueno, yo cojo la perspectiva que me marca la Constitución. El artículo 104 sí que nos dice que nuestra misión fundamental es proteger el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad ciudadana. Yo me voy a quedar con la primera parte. Solamente si protejo el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales estoy dando sentido a mi ser como policía. Bueno, pues tenemos que entender que el garantizar la seguridad ciudadana también es fundamental el proteger ese ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Bueno, el aumento de mujeres y miembros de fenotipos diferentes en los servicios policiales. Solamente cuando tengamos una policía que se refleja la sociedad en la que estamos sirviendo, seremos una policía mejor aceptada por toda nuestra sociedad en la que estamos sirviendo. Esto es casi una consecuencia lógica. El jefe de policía de Nueva York, que creo que ahora está decomisionado Bill Bratton, ya lo establecía. No podemos mandar a policías ítalo descendentes a intentar hacer cumplir la ley en unos barrios que son de afroamericanos y caribeños, latinos. Si mandamos a policías ítalo descendentes al Bronx, el primer rechazo ya es el fenotipo, es el de ellos y nosotros. Tendremos que entender que esto es una cuestión de todos y no de ellos o nosotros. El seguimiento de las víctimas, el monitoreo de las víctimas, la coproducción de seguridad. La seguridad no es exclusiva de policía. La policía es un elemento más. Puede ser un dinamizador, puede ser un catalizador, pero la seguridad es una cuestión de todos y todas y tenemos que tener en cuenta que todas las entidades que tienen voz en esto nos tienen que dar su visión de cómo se está gestionando la seguridad. Los propios individuos, las personas de la sociedad, nos tienen que aportar cuál es su visión de la seguridad y otras entidades, otros actores que tienen mucho que ver, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Instalaciones amables de policía. Está muy bien que las oficinas de denuncia tienen un volumen muy elevado, pero solamente si damos una instalación que no parezca una policía seremos capaces de atraer a esas personas que su primera resistencia es el uniforme o es la propia policía. Servicio de asistencia a víctimas. El perfil profesional de policía está muy bien. Podemos ser policías muy preparados, pero no tenemos capacidad de abordar todos los perfiles profesionales. ¿Esto qué es? ¿Que ya se me acaba el tiempo? ¡Qué taxativo! Bueno, estaba acabando ya, menos mal. En los servicios de asistencia a víctimas, solamente teniendo en cuenta que no solo los perfiles profesionales como policiales, que podemos estar muy preparados, somos adecuados para abordar todo el espectro de las necesidades de una víctima para ser capaces de colocarla en el momento anterior al ataque. Con lo cual, en los servicios policiales todos deberíamos tener un servicio de asistencia a la víctima, ayuda muchísimo. En la experiencia que tengo yo, menos en Fulagrada, así es. Y el registro de hechos. Y, bueno, es una variable más. Solamente si somos capaces de conocer qué es lo que está pasando, seremos conscientes de cuál es el problema y aportaremos soluciones. Y para todas estas cuestiones que he dicho, hace falta un presupuesto, una estrategia, un plan de acción que no se construye la nada, sino solamente cuando existe la necesidad. Y muchas gracias a todos y a todas por las atenciones. Muchas gracias, David. Abrimos un coloquio de preguntas. Si hay alguna pregunta, si no puede, comento alguna por allí. Hola, buenos días. Quería preguntar a Sara sobre el programa Cali. No sé si has dicho, no me he quedado con el dato, desde cuándo está en marcha el programa y si habéis notado algún cambio en la relación del colectivo gitano y la policía desde que ha empezado el programa. ¿Nos puedes contar un poco qué ha cambiado? Sí, el programa Cali es un programa muy nuevo dentro de la Fundación Secretaria o Gitano porque se inició recientemente en el año 2016. Desde la implantación del programa en el territorio sí que se ha podido ver un cambio abismal. Yo principalmente centraría la atención en cómo ahora, por una parte, cómo las personas de etnia gitana son capaces de ver en la policía un agente como aliado y también cómo la policía está empezando a ver a las personas de etnia gitana fuera del ámbito delincuencial y trasladándolo un poco a que somos potenciales víctimas de discriminación. Eso al final se ve muchísimo en muchas actuaciones que tenemos. Por ejemplo, en las acciones de sensibilización que desarrollamos y en las que lidera un agente de la policía, pues ven cómo el aforo de personas gitanas se sienten cómodas. Incluso hay un espacio que intentamos que se recuerde muchísimo, que es el tema de preguntas y ellos se lo saltan. O sea, el espacio de preguntas no existe porque al final se hace un debate, una comunicación continua, porque levantan la mano y esto porque es así y esto porque es asado. Y al final, pues muy enriquecedor. Yo soy de las que defienden plenamente que sin la existencia de este programa en el territorio, pues estos avances en tan poquito corto de tiempo nos llevarían mucho más tiempo, o sea, realmente. ¿Alguna pregunta más por ahí? Hola, buenos días. Primero que nada darles las gracias, pero me quedo con una reflexión que hizo Arantxa que me sorprende y me duele, que es el estamos las personas de siempre. ¿Hay algo que se pueda hacer para que las personas que no acudan, o sea, ustedes tienen constantemente formaciones y demás que sean de obligado cumplimiento? ¿Se está haciendo algún tipo de seguimiento con eso? Porque a mí, francamente, me choca muchísimo el... yo creo que es una reflexión muy dura. Bueno, pues ahí a lo mejor contestarías el plan de acción del Ministerio de... no, el último plan de acción que presentó el Ministerio del Interior ya habla de que para acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben de formarse en estas materias. El Ayuntamiento de Madrid está dando formación, se están dando formaciones. Lo que pasa es que es algo muy pionero, es algo que estamos empezando. Sí que es necesario que empiece a llegar a todas las policías, porque si no, pues vamos a seguir teniendo respuestas como la de estos compañeros que llegaron allí y dijeron, pues vieron que no era delito lo que habían sufrido estas chicas y si no era delito, pues no había nada que hacer. Entonces, sí que se está haciendo. O sea, se está empezando. Es algo pionero, pero se está comenzando. ¿Quieres añadir algo? Sí, por alusiones, gracias, Arantxa. Pues sí, la verdad es que en el plan de acción de lucha contra el delito de odio, una de las cuestiones primordiales, entre otras, lógicamente, pues esa formación que se veía, se observaba, que adolecía. O sea, sí que se tocaban, pero demasiado de puntillas. Entonces, empezamos a ir a las academias ya el año pasado, a las promociones que iban saliendo de nuevo acceso, incluso de ascenso. Y veíamos que sí, que tocaban y a vez reuniones con los que llevaban los planes de formación, los planes de estudio, y observamos, pues esa, que había, digamos, una laguna ahí, aunque había cosas que son importantes también, sobre todo también de derechos humanos, etcétera, pero veíamos que hacía falta, digamos, implicarnos un poco más y aumentar, digamos, esa carga lectiva. Entonces, una de las cuestiones que hemos indicado en el plan de acción era uno de los compromisos, ¿no? Y ya hemos tenido reuniones, se están haciendo ya para incluirlo, aparte que ya se han incluido en los que van a salir también este año, ya se han aumentado, digamos, esta carga lectiva y para el próximo año se quiere también, lo como dice, incluso, si queremos también incluso para el examen de acceso, pero bueno, si no, por lo menos también cuando están en la misma academia. De tal forma que nosotros en la oficina también estamos implicados, que vamos, bueno, mañana mismo voy, por ejemplo, a Valdemoro, después ir a la Escorial, vamos a Ávila, o sea, estamos yendo personalmente también para implicarnos también y darle mayor impulso a estas cuestiones. ¿Por qué? Porque a la vez nos retroalimentamos, con la cuestión de formación. Creo que, como todo, queda mucho por recorrer en este sentido, pero creo que se están haciendo cosas en ese sentido. Muchas gracias. Había otra pregunta por aquí. Sí, la pregunta es para María. Te quería preguntar si hay muchas personas que sufren abuso o maltrato y deciden no denunciar y también si el que tengan apoyo durante el procedimiento está incrementando o está suponiendo, no sé si tenéis datos formales o informales, pero bueno, que si sabéis, si el disponer de apoyo durante el procedimiento está suponiendo que se incrementen las denuncias. Hombre, no tenemos datos, pero bueno, sí, hace que se incrementen porque a ellos se les está dando voz a esta situación. Lo que antes iba a ser un no denuncio y ni siquiera me lo planteó, es un… bueno, por lo menos barajo esa opción. Bueno, esa era la última pregunta y la primera ya no me acuerdo. La primera era si hay… o sea, que tanto por ciento o si conocéis muchos casos de gente que sufra abuso o maltrato y no lo denuncie y por qué no lo denuncia. ¿Cuáles son los motivos de no denunciarlo? ¿El proceso de los que se han barajado aquí o algún otro? No, lo desconozco de cuáles son los motivos, pero esa era la segunda pregunta. Bueno, pues vale, pues no, lo desconozco, desconozco los motivos, pero yo creo que una parte fundamental es eso, que no se les está dando la opción tampoco de que se… muchas veces tampoco ellos entienden que realmente lo que han vivido es un hecho denunciable y es un hecho abusivo, ¿no? No lo contemplan, pues por todas las características de los factores de vulnerabilidad y por esa trayectoria que han tenido de vida, en la que pues que muchas veces no se les ha educado de una manera en la que puedan llegar a diferenciar que es mi cuerpo, que es tu cuerpo, que está bien, que está mal. Bien. Un momento que antes quería añadir también, David, una cuestión. Sí, bueno, era para la pregunta que hacía la compañera allí al fondo. Yo defiendo desde hace ya muchos años que el problema está en el acceso al rol o a la función policial. Es decir, ¿qué motiva a un joven, a nuestros jóvenes, a querer ser policía? Y yo llevo defendiendo desde hace ya mucho tiempo que tenemos un rol hollywoodiense de la policía. Entonces, si lo que tenemos es rol hollywoodiense para acceder a la policía, es decir, que soy un policía que pega tiros, que descuelga por paredes, entra por ventanas y va con un coche con rotativos y sirenas corriendo de un lado para otro, pues al final tiene la consecuencia que tú pones un curso en el que hablas sobre gestión policial de la diversidad y tienes que coger a la gente casi de las orejas para llevarle al curso o tienes un curso que con nombrarlo tiro táctico policial, independientemente de lo que digas luego, pues vas a tener una lista de espera en el curso de meses y demás. Si encima le pones tiro táctico policial contra el terrorismo yihadista, ya no te quiero ni contar lo que puedes tener ahí detrás. Entonces, al final somos un poco producto también de la propia sociedad, de lo que estamos. Y determinados programas de televisión no ayudan tampoco. Policías en acción o control de fronteras y demás nos siguen redundando en determinadas labores de la policía, que la policía hace lógicamente, pero que no son la mayoritaria. Y que al final lo que estás es fomentando que este es el rol que tiene la policía. Desde mi punto de vista es una opinión muy personal. No es ni de lejos, al menos el que yo he tenido en mi experiencia profesional. Una última pregunta, porque nos está esperando, nos ha dicho aquí en la organización, un café aquí fuera. Entonces, la última pregunta. Sí. A ver, es para María. En tu exposición has dicho cosas muy interesantes sobre el proceso jurídico y también compatibilizado con un cierto elemento psicológico de la víctima, etc. Y has dicho una cosa que a mí me parece muy interesante, porque la acabo de vivir hace cuatro días, precisamente. Y es que hemos de intentar evitar a la víctima con discapacidad intelectual que declare ante el juzgado y tal. Y has dicho una cosa y es que en algunos juzgados lo conseguimos y en otros no. Yo te voy a hablar de hace cuatro días lo que no he conseguido. Y es que una víctima de abusos sexuales, un menor con discapacidad intelectual, aportamos al juzgado toda una serie de documentación psicológica en la que decía que para esa persona el declarar estar frente a esta situación, el seguir adelante con esta denuncia, le podía causar muchos trastornos psicológicos y podía retroceder en todo aquello que había avanzado en cuanto a su autonomía e independencia de vida y, todavía así, nos han dicho que esa persona tiene que ir a declarar. Entonces, un poco ver si desde el punto de vista tanto psicológico como jurídico, qué mecanismos podríamos tener para que eso no sucediese. Y no manteniendo al margen a esa persona, porque eso es imposible, mantenerla totalmente al margen es imposible, pero sí que tuviese la mínima repercusión en su estado psicológico, en su estado emocional y en su vida cotidiana. Porque yo creo que toda persona que sufre un abuso sexual ya tiene una carga psicológica y emocional muy fuerte, de miedos, etc. Pues imagínate las personas con discapacidad intelectual que eso se puede multiplicar muchísimo más. No sé si esto lo habéis tratado. ¿Se ve algún mecanismo para poder poner un poco remedio a esto? Esta era un poco la reflexión. Hemos ido desde Plena Inclusión La Rioja tejiendo alianzas con el tiempo. Lo que en un primer momento era como un imposible, ahora, poco a poco, sí que lo vamos consiguiendo. Pero es eso, es también que nos vean como personas serias, no como una persona que va a entorpecer cualquier tipo de proceso, sino que no, somos neutros y apoyamos y traducimos. Entonces, yo creo que es algo que ha implicado ese tiempo, la alianza con Medicina Forense, la alianza con Policía, con UFAM, la alianza con diferentes recursos, diferentes agentes, pues nos ha permitido poder avanzar de esa manera. De todas formas, ¿no fue posible hacer una preconstituida? ¿Se negó? Fue todo muy rápido y no llegamos a tiempo a la preconstituida. Entonces, nosotros pensábamos que en ese momento, con los informes, eso se suspendería y podríamos tener un poco más de margen de acción, pero el juez dijo que no y tuvo que ir a declarar. Al final, también te digo una cosa, al final, el chico nos dio nuevamente una lección de saber estar y de recomposición, en el sentido de que también a veces nosotros a las personas con discapacidad intelectual les atribuimos ya de entrada unos déficits o unos hándicaps y él declaró normalmente contra todo lo previsible y salió de allí dándonos una lección de valentía y de saber estar en esa situación. O sea que, de alguna manera, tampoco fue tan mal, pero sí que estaría bien que la prueba preconstituida hubiese también un margen para poderla hacer en casos como el que yo me he encontrado, por ejemplo, que ha sido todo muy rápido y que esa prueba preconstituida realmente tuviese la misma validez que la declaración de la persona directa, porque no sé si la tiene actualmente o si depende también del juez que te encuentres. Eso seguro que Inés sabe más, si quieres decirlo. Bueno, nosotros la verdad es que no tenemos esa dificultad. Hace un par de semanas tuvimos un caso de abuso sexual infantil directamente va preconstituida. O sea, no hay otra opción. Está muy concienciado también desde los juzgados. Yo creo que, a ver, de La Rioja en general, como es una comunidad tan pequeñita, pues también es verdad que tenemos esos beneficios. Bueno, pues ya, sin más, agradecer a los ponentes por sus magnificadas exportaciones y a los asistentes por también las preguntas y el interés mostrado. Muchas gracias. No espera un café fuera, me han dicho los organizadores. Venga, gracias.